PIPIOLI Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la expresión PIPIOLI significa principiante, novato o inexperto. Fue el nombre que recibieron aquellos sectores en los inicios de la República que eran partidarios de los cambios. Se surgieron tras la abdicación de O'Higgins en el año 1823. Su líder fue Ramón Freire, quien era partidario de mayores libertades públicas y la representación de las provincias. Junto a Freire se destacaron en el bando PIPIOLO Francisco Antonio Pinto, Francisco de la Lastra, Guillermo Tupper, Carlos Rodríguez Herdoíza, hermano de Manuel Rodríguez y Melchor de Santiago Concha, coautor de la Constitución del año 1828. Entre ellos había soldados del derrotado ejército de Napoleón, como Benjamín Biel o José Rondizoni. Enfrentados a los sectores conservadores, los PIPIOLO fueron derrotados en la batalla del IRCAY y las cercanías de Talca el 17 de abril de 1830, dando fin al periodo de la anarquía. Fueron duramente reprimidos por el ministro Diego Portales, quien ordenó diversas medidas para terminar con su influencia política. Gracias por ver el video.